Elio Flores, que me parece que lo dice todo, ahí lo ve en pantalla un Carlos Loret de Mola en la calle diciendo desde hace 16 años he sido víctima de una mentira y se alcanza a ver tras las rejas a Israel Vallarta. Díganme ustedes, ¿con qué cara, con qué cara Loret se dice víctima de una mentira cuando la verdadera víctima sigue en prisión? Hoy más que nunca queda claro que Carlos Loret es como diría el maestro Jalife, Loretito, muy chiquito.